Bien, vamos a ir con Yisuguerra al Congreso de la República. Ha habido un día muy tenso en el Congreso. Se va, parece, a censurar al Ministro del Interior. Realmente necesitamos un poquito de coherencia en esta cartera, más que un poquito de coherencia en esta cartera. Yisuguerra, adelante. Buenas noches, Cecilia. La oposición logró juntar las firmas para pedir la censura del Ministro del Interior. Por la mañana lo tildaron de timorato e incapaz. Durante el debate esta tarde corrió el pedido entre los escaños. Los fujimoristas fueron los promotores de la idea. Según las reglas del Congreso, el pedido se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. En el debate, que duró hasta casi las 9 y 30 de la noche, las críticas de la oposición también fueron para la bancada de gobierno. Según el APRA, esta no ha hecho nada para aprobar más leyes sobre seguridad que llegaron de Palacio. De 18 iniciativas, solo dos están aprobadas. El fujimorismo criticó la falta de visión del gobierno para sancionar delitos menores, por ejemplo, levantar cárceles para este tipo de faltas y que los delincuentes de este nivel no se libren de sanción. Le pidieron al ministro Pedraza ponerse los pantalones porque la oposición ya había sido bastante paciente, según el PPC. Por la tarde, la oposición también decidió interpelar al jefe de gabinete, Juan Jiménez, sobre la política general para la seguridad en el país. Cecilia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!